El equipo DEMO FANOX PBM Sistema de protección y control de motores nos permite realizar pruebas funcionales sobre un relé FANOX generando distintas faltas en el motor. Para ello dispondremos de relé de protección FANOX, PBM-B, del módulo display, PBM-H, de los diferentes sistemas para generar faltas y de un motor y un freno. El PBM-B consta de bornas de tensión auxiliar, bornas de entrada para rearme, bornas para conexión de transformador toroidal, bornas para sonda PTC, relé de salida para disparo, relé de salida para alarma, bornas de comunicación, botón reset, leds de señalización de disparo y alarmas y conector RJ45 para conexión con visualizador o PC. El módulo PBM-H de visualizador consta de display, 6 leds configurables y 9 teclas de navegación. Mediante los selectores y pulsadores podremos generar distintos motivos de falta que serán detectados por el relé para proteger el motor. Los motivos de falta que podremos generar serán sobrecarga, desequilibrio o falta de fase, cortocircuito de la sonda PTC, sobretemperatura por sonda PTC y falta tierra diferencial. Los tiempos de disparos podrán ser controlados por el temporizador. El equipo de model PBM discurre de un motor real para poder realizar todas las pruebas, así como de un freno para probar faltas ante jam o rotor bloqueado. El primer paso será definir cuáles son los ajustes generales del motor que queremos proteger. Los ajustes generales serán una corriente nominal de 0,8 amperios, una relación de transformador de corriente de 1, ya que el paso de los cables es directo a través del relé. La frecuencia de la línea serán 50 hercios. El límite de arranque del motor 1,5 amperios. El tiempo de arranque del motor en este caso tendremos ajustado a 0 segundos para que inicialmente el relé considere que el motor está arrancado. La secuencia de fases es ABC, secuencia directa. La primera falta que vamos a generar es una falta por sobrecarga. Arrancaremos el motor en condiciones nominales. El motor empezará a funcionar. Y posteriormente generaremos una sobrecarga que hará que aumente la corriente consumida por el motor, la memoria térmica vaya aumentando progresivamente, saltando la alarma por encima del valor 40%, que es el valor ajustado. Y cuando la memoria térmica llegue al 100%, el relé considerará que el motor está excesivamente caliente y lo detendrá. Los ajustes predefinidos de la función sobrecarga son el permiso de la función, que en este caso está habilitado, la toma de disparo, que está ajustada a 1,15 veces la corriente nominal, la clase de disparo, en este caso clase 5, ventilación automática, que no disponemos, y la alarma de señalización de sobrecarga, en este caso al 40%. Arrancamos el motor en condiciones nominales y podemos ver en el apartado medidas el consumo del mismo, en este caso 0,8 amperios aproximadamente. Vemos que la memoria térmica va aumentando progresivamente hasta alcanzar un estado de equilibrio. En caso de generar una sobrecarga, la memoria térmica aumenta mucho más rápidamente, debido a que el consumo del motor se ha visto incrementado a prácticamente el doble. Cuando la alarma ha sobrepasado el 40%, se nos ha encendido el LED de indicación. La memoria térmica seguirá subiendo hasta el valor de 100%, el cual representará un estado excesivamente caliente del motor, y el relé lo detendrá. En cuanto a la memoria térmica ha llegado aproximadamente al 100% de su valor, el relé ha considerado que el motor estaba excesivamente caliente y debía ser protegido y detenido. La memoria térmica empezará a descender representando el ciclo de enfriamiento del motor, y permitirá rearmar el motor cuando su valor haya caído por debajo del valor de alarma ajustado, en este caso 40%. Una vez que el motor arranca, puesto que hay nuevamente consumo de corriente, la imagen térmica vuelve a subir. Si quitamos la falta de sobrecarga, la imagen térmica va subiendo progresivamente hasta un estado de equilibrio en torno al 69% de la imagen térmica. En estas condiciones nominales, el relé considera que el motor está en un estado de temperatura estable y podrá seguir funcionando ininterrumpidamente. Una vez alcanzado el estado de equilibrio de imagen térmica, el valor se mantiene constante. El siguiente fallo de motor que generaremos será una falta de fase. Los ajustes de la función por falta de fase son los siguientes. El permiso de la función, que en este caso está habilitada. El porcentaje de desequilibrio, ajustado de un valor del 30%. Si la corriente pasante es inferior al 30% del valor ajustado, considerará que existe una falta de fase. Y el tiempo de disparo, en este caso ajustado a 5 segundos. Arrancamos el motor en condiciones nominales y vemos que la corriente consumida es en torno a 0,77 amperios. Si generamos una falta de fase en la fase A, el consumo de corriente desaparece. Y el relé para el motor una vez transcurridos los 5 segundos de disparo ajustados. El relé está ajustado de tal manera que realiza un rearmo automático a los 5 segundos. Si el motivo de falta se mantiene, intenta proteger el motor nuevamente. Si el motivo de falta desaparece, el motor seguirá funcionando de manera ininterrumpida. La siguiente falta que generaremos será un disparo por sobretemperatura mediante sonda PTC. Los ajustes de la función PTC son únicamente el permiso de la función. Arrancamos el motor en condiciones nominales y generaremos una falta por sonda PTC. El disparo por sonda PTC es instantáneo y no se repondrá hasta que la falta desaparezca. Mientras la falta exista, el relé no intentará arrancar nuevamente el motor. Una vez que la falta desaparece, a los 5 segundos, el relé intenta poner nuevamente el motor en marcha. En caso de existir un mal funcionamiento de la sonda, por ejemplo, estando en cortocircuito, el relé considerará que el motor puede seguir funcionando, pero es necesaria una labor de mantenimiento. Esto será señalizado mediante un flasheo del indicador LED. Tenemos la indicación tanto en los LEDs como en el display. Entrando al menú de estados de la sonda PTC, vemos que no hay una falta por sobretemperatura, pero sí existe una alarma activada por cortocircuito de la sonda. Si desaparece el cortocircuito o es reparado por el personal de mantenimiento, el estado de la sonda en cortocircuito se desactiva, y simplemente será necesario resetear el motivo de señalización. La siguiente falta que generaremos será una falta tierra diferencial, en este caso con tiempo de disparo definido y fijo. Los ajustes de la función son el permiso de la función, en este caso activada, la toma de disparo ajustada a 100 miliamperios, y el tiempo de disparo ajustado en 0,2 segundos. Arrancamos el motor en condiciones nominales, y mediante el siguiente pulsador generaremos una falta tierra diferencial. El relé detendrá el motor, y una vez que detecta que la falta ha desaparecido, permite rearmarlo de manera ininterrumpida. Si la falta se mantiene, al intentar arrancar el motor, nuevamente volverá a disparar. Si la falta desaparece, el rearranque del motor se produce de manera normal. La siguiente falta que generaremos será un rotor bloqueado. Los ajustes de la función de rotor bloqueado son el permiso de la función, que en este caso está habilitado, la toma de disparo ajustado a 3,5 veces la corriente nominal, y el tiempo de disparo ajustado en 5 segundos. En primer lugar, activaremos el freno del motor, que nos generará un rotor bloqueado. Arrancamos el motor, y a los 5 segundos, el relé detendrá el motor para protegerlo. Nuevamente a los 5 segundos, intentará rearmar el motor. Puesto que la falta no ha desaparecido, disparará otra vez. Si soltamos el freno del motor, el relé permitirá el arranque del motor, y su funcionamiento de manera continua. entrelazamos el motor. arrancamos el motor, por una llave del motor, se observaran en el ritmo,